Para mí que sí es robalo, pa, eh. No, este está grandísimo. Ya está viendo, güey, ya está viendo. Ahí está, güey, ahí está, güey. No, no, va a agarrar vida ahorita otra vez. Te invitamos a escuchar la nueva canción de Eder Hernández y Cooper Jay, una canción colaborativa hablando sobre el bello estado de Veracruz, resaltando su cultura, tradiciones y sobre todo representando muy en alto nuestro hermoso Veracruz, espero les guste, compártanla y escúchenla en todos lados. Vente la batela, perro. Vente la luz. Vente la pendejo. Vente la batela. Dile algo, dile algo. El duende malvado, el duende malvado. No, no, mire. No dije ni verga. El duende malvado. Ya lo dije ni verga. Pero quito el tantito de la cámara, casi nosotros salimos. Verga. Loco. Cállate un poquito. La verga. Sube la pata. Ya me pinté la barra, güey. Y el pelo. A perro, güey. Ya paramos su de verguito. Mi gente. Bienvenidos a un video más. Gordito. A los Tuxla. Claro que sí, otra aventura de pesca y cacería, pa. Va a haber pesca También a lo verga Oye, venimos menos banda Venimos menos banda Pero la neta es que El fósil iba a venir Ahora sí que el fósil iba a venir Pero le tocó champear Que luego me preguntan, ¿dónde está el fósil? Primera, no lo dejan salir Al iguera verga Otra, el vato para grabar Fue de domingos, mi gente Su chamba no lo deja Entonces esa es la razón por la que no sale Pollito, ya saben que lo paranormal Ya no quiere saber nada Salió en un video el vato Grabando paranormal Porque lo estuvimos chingando a la verga Pero como que no quiere Dice que no, luego se le pegan malas Energías Y sobre la pesca y la cacería Pues se bofea No, muestra una caminada Sí, gordo Si tú eres montuno Loco y si Y te andas cagando imagen de pollito, el pollo es una princesa, ella es una diva, cuando se estaba muriendo en Tlacotar el pangüero vomita pa, es de la mano, es de humano nada, si es cierto que se le bajó la presión y el pangüero que onda güerito, como andas? nada, aquí estamos bien, gracias a dios este, muy contento porque es una nueva aventura más, la neta que es el plan para acá? la pesca, que pinches monstruos güey que hay por ahí también, este, adobazo yo creo, fritanga, mi gente ustedes vieron el video del armadillo de la pesca con mi canal Román pero no cocinamos los armadillos porque ya no nos dio tiempo pero ya los traemos guisados, nos los guisó una tía que toda su vida ha guisado animales de monte y pues viene uno a la yucateca, viene bien pasado de verga va a ir para que te aprendas el guiso gordo que nos hizo? que nos hizo? ya de la boca, ya de la boca, ya de la boca váyanse a la verga, váyanse a la verga que sale buena? ay si del video ay gordo que guayas dentro del ojo como me dijo si, váyanse a la verga que también varíale, varíale A ver, el chef por lo pesa no nada más cocina una cosa. Ah bueno, entonces, luego cocina una verga p***nuda. ¿Quién te la come? No, ustedes que están renegando la comida. ¡CACARLO! Aquí estamos, aquí estamos. Quítale el ticket de la gorra, por favor. ¿Qué andas haciendo, mi niño? Aquí estamos el ticket de la gorra. No, aquí andamos, papi. Vamos al tiro ya para allá, para los tuxtlas. Vamos a ver qué onda. Cacería, pesca. Hasta el güero trae charpe, dicen. Sí, hasta el güero trae charpe. Nomás no te lo pongas en el cuello, no te vayas a ahogar con él solo. Oye, el tanque también lo traigo. Se lo olvidó también. Ahí lo traigo, papi. Se lo va a hacer, se lo olvida. Vamos a ver si sacamos otro pescadito, papi, de esa barracuda chida. Nos vamos a quedar, creo, cerca de la playa, mi gente. Como a 10, 20 metros de la playa. Creo, güey, creo. No sé qué hay ahí, si hay, pues no sé, una que otra iguanita mal parada. Cocos, que Carlos, si ves palmeras, nos la chingamos. Vamos. Mi gente, como lo he dicho antes, que Carlos, y como lo vas a decir ahorita, estos videos son para gente que les gusta el monte, la cacería. El monte, la pesca, la cacería, la comida y el desmadre, todo eso. Para la gente un poquito sensitiva, por no decir mamadora. ¡Que se vaya la verga! Váyanse a ver, esperen la próxima semana, mi gente. Y hasta eso, qué buen apoyo nos da la gente con estos videos. Sí, güey. La neta, estaba viendo y no, les gusta el desmadre que se arma también. Pues la dificultad de agarrar a un animalito como ese. Y lo más chido es que, pues no es como de que vamos y depredamos. No, no, nos calmamos. ¿Sabes qué? Pues nada más para que comamos, lo agarramos, lo guisamos y nos los comemos. No los hacemos sufrir. Pero ya no se los voy a hacer en adobo. No, y es que como dice el güero, la neta, mi gente, estamos... Ahorita está en temporada de reproducción la que es armadilla, la armadilla, por ejemplo. Este, el día que fuimos con Román, soltamos una. Sí. Que estaba preñada. Era hembra. Y acá con estos vatos, la neta, es igual, mi gente. Ellos cuidan mucho, pues ahora sí. La fauna. La fauna, porque se dedican de lleno a la cacería de ellos. Pues como en los ranchos, toda la gente, mi gente. Entonces, respetamos lo que es vedas, mi gente. Sobre todo eso, porque pues nosotros tratamos de hacerlo de una manera consciente, donde no haya repercusión en afectar la fauna. Sí, carnal, la verdad. Y tampoco nos vamos a hacer, como dices tú, tampoco vamos a exterminarnos. Nomás vamos por uno o dos y suave, papi. Que se te presten seis, vamos a ver si lo suelos. Oye, Jaca, no mames, te perdiste la de los toches, pa. Sí, ¿por qué no fuiste, perro? No pude ir, papi, la neta. Andaba en... No, no, no andaba en eso, güey. ¿Dónde andaba? En Lagos. ¿Dónde? En Lagos. Ah, bueno. Le encanta, le encanta, le encanta. Allá estaba, allá estaba. Allá estaba. Estuvo muy mendiga, loco. ¿Qué? No, la cacería, la cacería de toches. No, 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 la cacería de toches. Ey, que pulga, eh. La cacería de toches, güey. Loco, los hoyos no están tan profundos, güey. No es carabamos, Tessi. Seguimos hablando de toches. No, los hoyos. ¡Toooooo! El pelón del metrojón. El peluca. ¡Qué talo! ¡Ay, mis ojos! Maestro limpio. ¿Cómo anda mi sangre? Fresco y limpia. Andaba con toda la actitud, que rayos, ¿sabes? Poder ir a pescar, poder ir a cazar, güey. Me perdí la cacería pasada, pero la pesca, perdón. Pero, pues, la neta, pinta para algo chingón, güey. Ese video, bueno, estuvo verguísima, güey. La pesca, pues, ya ni se diga, carnal. Pero, bueno, mi gente, ahorita vamos a pasar por el buen gambía. Nos venimos en un solo carro el día de hoy. Eh, esperemos, este, todo salga bien en este viajecito. De hecho, le llevo a mi carnalazo, Rigo, unos, un gallito y dos gallinas que le voy a regalar. Porque a él le gustan los gallos de pelea. Y le voy a regalar un trío de sementales. ¡Mamá! Qué chulada, qué bendición. Y la neta, estamos haciendo muchos amigos a donde quiera que vamos. Y eso es algo muy bonito, mi gente. Güey, güey, vienen dos videos musicales ahorita en abril, papi. Cuéntale a la gente. La neta, sí, vienen dos canciones inéditas y muy chingonas. Y dos videos. La neta, los videos muy perros. Este, no quiero hablar, ¿cómo se dice? No quiero hablar con usted más. Pero, la verdad, va a ser una megaproducción. No una producción, una megaproducción. Y, pues, estamos trabajando en eso. Ender está, este, metiéndole a lo de la música. También, este, cuadrando las cosas. Y, pues, nosotros estamos listos. Y con todo para comernos el mundo. Vienen unos videazos y unas rolotas. Muy chingonas, eh. Bien vergas. Y lo mejor, música de verdad, papacito. Con instrumentales en vivo, pa. Bien vergas. Instrumentos reales. Sí, porque ya ves que luego ya son sintéticos. No, no, no. Esto es chido acá. Dios me lo bendiga. Saludos a mi compa, mi compa Yona. Hasta Tamaulipas. Que la rola, la neta, mi hermano. Quiero, eh, quiero hasta cantarla, papi. Pero mejor, mejor me callo el hocico. Ahí estamos. Pescando, pescando. Vamos a pasar por la mía. Ahí estamos. ¡Au! Anda soltera. Anda soltera. Que no vino la rata, la rata de cristal. Súbalo. Ábrele el culo. Que se vaya atravesado, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué boca me diga? Hoy vas a tener otro lunes de miel. Y nos vamos a ir con rata. Verga, loco. Hablan ahí en la cama, la mía. No, papi, si te culé hoy. ¡Ay! Oye, mía. Y se le sentó el caca. Mira, mira, mira. Oye, es que luego, ¿y qué dijo el rata en el grupo? No vayas a andar de coqueta. No se aprovechen de la mía. Y míralo. Mami, mira que acá. Me va a pegarse sin todo. Mira, mira. La nueva gorra de la mía, dénsela, por favor. Acá está la tía. Acá está la tía. ¿Qué marca es, tío? ¿Qué marca es? Oye, está muy chingona. Todos tienen su nueva gorra, ¿eh, banda? Sí. Ah, ya. las mejores las mejores gorras de méxico la calidad que tienen estas gorras no tienen abuela mira nada más sus diseños los estampados miren los detallitos que por ejemplo las champs o clip no sé cómo se les conozcan por ahí botones en mi rancho pero qué máxima calidad de gorras y los diseños no tienen abuela ahí está apareciendo sus redes sociales para que vayan pidan unas tienen envío creo que a la república mexicana a eeuu y la neta es precio y calidad la neta si mi gente de la neta nosotros nunca hemos sido paleros pero el chile llegó para quedarse mil respetos con esta calidad de gorras el vato va a patrocinarme la del vídeo musical posiblemente hay uno que otro la camisa para sacarla en los vídeos musicales próximos y gracias mi hermano daniel dios te bendiga papacito por echarme la mano tú sabes qué pedo conmigo y firme y recio papi firme y recio y hay que seguirle quedando ahorita nos vemos mi gente ahora sí sin parar primeramente dios hasta los tuxtla pescando pescado el david no va pues no va a cazar con nosotros eso tiene una voz una boda el perro merecido hoy pero mañana así se va a la pesca con nosotros según el bar que se va a hacer cargo de hoy de nosotros es el mi compa rigo ahí estamos rigo y lo siento pero a la verdad no va a tener el culito de otra vez igual el culito no va a quedar igual el ay 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 la verga la verga a la verga Te lo dije aparte, te lo dije Yo nunca me equivoco Nunca me equivoco Miren, paseé a la playa Un rato con la banda Y gracias a Dios, un agujón Como de dos kilitos, dos kilos y medio Está bueno el agujóncito Qué chulada mi papá Un animalón, eh Aquí estamos, gracias a Dios Ya la sacamos para la papa de mañana Primer lance que llevo Doy clase los miércoles Gracias, Sanque Oye, cómo lo sacas de esta madre, güey Miren nada más los dientotes Sonríe, Tanque Andita, miren Chulada de agujón ¿Cómo se llama? Agujón Esa aguja Está buena, güey, está buena Sí, güey, mira el colorcillo, güey Dice, me estaba platicando mi carnaval de Eder que es en filete, güey, está buenísimo Apenas venimos llegando y esto, güey Sí, banda Mira No, mames, te muerde esta madre No, mames, te muerde esta madre Métele el pito Sin dientes, igual y sí Es así, no No, la neta es ira No, mames, ¿como cuánto pesa un kilo o más de un kilo? Como un kilo y medio, más o menos Y estamos empezando, eh, así que Bueno, además ni venimos Aguanta, modo tanque No, carnal, ya se tiró a la neta Son grandes las picudas esas, eh Mira, mira, mira Ya se tiró otra vez, güey Sigue tirando, nada más que no se traba Llevo como tres tiros apenas, loco Le moló un chingo armando Pero ya se me tiró como dos veces Oye, ¿cómo ves tú aquí para la orilla, güey? Si pega, ah, si está chido Si pega, pa, si pega ¿Otro, qué, pa? Sí, güey Aguero 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 Este, mi gente Son como los que agarramos allá en Ciudad del Carmen Pero este está chiquito, mi gente Y, pues, como ustedes saben Nosotros nos gusta cuidar La vida marina La vida animal Lo que sea, mi gente Hay que dejarlos crecer Hay que dejarlos crecer Este está chiquito Esperemos agarrar a su mamá ahorita Aguero Pues ya vieron Apenas estamos empezando Y ya está cayendo lo chido Ay, 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 me soltó, güey Ay, 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 ay Ay, por la mierda Es agujón ese, güey Ay, por la mierda Es una aguja, es una aguja, güey Se soltó, se soltó, pero es una aguja Espérate, sin verlo, ya sabes qué es, pá Sí, güey Aquí tiene los vergazos, mira Fue aguja, güey Están los hoyitos Seguro fue aguja Oye, aquí se ve robalero, pá ¿Cómo ves? Va pargo Sí puede haber robalo Pero me gusta palpargo Esas piedritas que se ven ahí, güey Y el hecho de que hay pique ahorita De orilla Significa que hay buena pesca, güey Que mañana Que vamos a tener día de pesca Va a estar bueno, güey Mientras no entre norte Todo bien, güey Imagínate, güey Que se pegue un robalo Ocho, diez kilitos Se pueden pegar, güey Se pueden pegar un puré grande, güey Un pargo de cinco, sí, cómo no Ay, es que aquí Aquí se dan unos pargones, güey Yo estas aguas las he buceado, güey No mames, güey Pargo de cinco, diez kilos ¿Qué es, güey? En la orilla En la orilla, güey Esa espuma que se ve allá reventar Es la reventación de olas, güey Pero justamente la espuma Favorece al pescado Para que respire El grande Y el chico Pues se me encamota ahí En la revoltura, güey Entre la espuma Entre el ajoleaje Y llega el grande Y lo ven encamotado Al pescado chico Y ahí se lo chinga O sea, nada más Casi, casi Por pura vibración O puro reflejo El pescado grande Se anda chingando al chico, güey Entonces A nosotros nos conviene Que haya espuma, güey Que esté así Para que Si va pasando el pescado grande Lo chingue, güey Y ahí poco a poco Pues tratar de De venir jalando el señuelo Hasta que pase por enfrente De un pescado chido, güey Una vez que pasa por enfrente Del pescado grande Se lo llevó la verga, güey Es muy, muy seguro, güey De que se le tire, la neta Es muy coqueto Está el agua clara, güey Sí, loco Para bucear esta verga, güey Mira El rajadón que le hice aquí Medio de la goma Una verga, güey Una burpa Gente, por eso que a Carlos No pela una verga Míralo Tira diez lances Y como no pesca nada Ya se va a sentar Ahorita cae Ahorita cae Es como tienen el pico Muy delgadito Mira Ahí se le va a tirar algo Ahí se le va a tirar algo Fíjate Mira, tíco de tu puta madre Ahí viene, ahí viene Ahí está, ahí está Se tapó, se tapó Ay, 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 ay Son mañosos Los hijos de su puta madre Y ese que se metió Ahorita estaba chico, la neta Cuando me tiró Uno de cinco kilos, verga Eso los he agarrado yo Con el arpón, güey Unas mamadas hermosas Una carnita verde Transparente Rica, güey Esa madre La puedes a sacar Este En filetes, güey Mueles la carne Con la mano, güey La trituras Y te puedes hacer Unas albóndigas Bien pasadas de verga, pa Y el agujón se suelta, güey Porque el pico Lo tiene muy puntiagudo, güey Pero si llegamos A topar un robalo O un curel Desde que se embucha Se lo llevó la verga, güey Ya nada más Hay que saberlo Trabajar y sobre No hemos llegado Ni con la banda, mi gente Vimos un camino Y le digo Vénganse Vamos a ver Qué tal está acá Y miren qué bonito Paraíso, mi gente Está bueno Para venir con la familia Con un jamón acá Fornicar atrás De aquellos nopales Estaría bien A la verga Te digo Son esas madres, güey Eso Barracuda O agujón Pero aquí no he visto Barracuda He visto una cantidad Enorme de agujas Entonces Vamos a seguir tirándole Yo por ahí En aquellas piedras, güey De hecho ya no lo voy a tirar Aquí hasta allá Se me hace que va a haber Un robalito Un curel O un fargo Mi gente hermosa Mi gente preciosa Mis años de experiencia Me dicen que voy a sacar Algo de aquí No sé qué sea Pero se ve muy Muy, muy pasado De verga Está bonito, güey Está bueno, güey Está bueno, güey ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? ¿Qué es esta manada, güey? A la verga No mames, carnal Mira, güey Venga, está buenísimo, güey Y esta madre no es eso, güey Va a ser un robalo, güey A la verga Si me encuentro Este chulado Para mí Que sí es robalo, pa No mames, loco ¿Qué es, güey? ¿Una aguja? Verga Es que no se quise a ver Es una aguja Pero jaló muy duro, güey Verga Te robó toda la vara, loco No, me sacó limpio La roberga, güey Para mí que la roberga Que la agarre a ver por acá Está grande Ah, no, está chica, güey Está más o menos Pero sí la agarré de acá, güey Por eso está así, güey Está chica, pero jaló con todo Ve, está agarrada, güey Ni tan chica, güey Mira Al huevo Vamos a ver esto ahí No, chica no está Y chiquita no está Al huevo, carnal Y ya nos íbamos, eh Loco, está como de dos kilos, verga Pero mira Si te agarró robada, ya viste No se agarró de la boca Por eso jaló así, güey Por eso jaló así Ahí está, tija Vamos a ver Si sacamos a tu hermana El huevo Queda, Vectorín Queda, Vectorín Se la llevó su madre Una más Bálan a lo verga Estos animales Mira Hijo de la verga No, mami ¿Dónde vas, hijo de tu puta madre? Perra madre Camina, hijo de la verga ¿Viste lo inteligente que son? Sí, vete a la verga Mames, cabrón Oye, pero ¿qué dice cagarlos? Es que sin cola no agarra Ah, sin uno con cola, dice Sí, mira Mira nada más Oye, loco, pero si te jaló con todo, güey No, me jaló Me sacó un chingo de línea, güey Puto pescadillo Jalan a lo verga Pero es que sí están como de dos kilos y medio, güey Este sí está de dos y medio Ve el tamaño, güey Siento que está más grande este que el primero que sacaste, güey Sí, sí, güey Qué duro, me jaló, güey Pensé que era otro bicho, eh El primero, güey Por eso decías, ¿qué pedo, qué? Sí, güey Porque esta madre Pero era por lo mismo Porque tenía robado, güey Cuando vienen robados Se recargan el cuerpo, güey Haz de cuenta que cuando lo agarras por la boca Pues viene jalando de la boca, güey Pero cuando viene robado, güey Es que viene por acá, acá Entonces lo vas jalando y hace más peso, güey Hace más presión Por eso se ve que jala más Se siente como que jala más, güey Toda la flota que es pescadora Me va a decir que es verdad Ellos son atuneros Esos andan viendo si hay Aquí se pueden ver los atunes De hecho aquí A un kilómetro, otro dos kilómetros La banda ha sacado atunes Han sacado dorados, güey Han sacado Nosotros sacamos el pámpano africano Entonces La neta es que Puede ser, mi gente De que se peguen cosas chidas aquí Por lo mismo hace rato dije Verga Pero bueno Soy de perfil bajo Así nadie me busca Qué pedo, güey Cómo ven la pesca, güey Muy bien Así como nosotros nos hicimos pendejos Y ahora más ahorita quiere venir a llegar a A la verga, loco Mira, pa Cómo me fue Gordo Loco, carrera Estabas Tundiendo en la camioneta, cabrón Nada más tiré el palo, güey Lo saqué Solito salieron enganchados, carnal Así está de culos, eh Mira, carnal Se los voy a llevar a la señora Que los está aliñando Yo nunca he comido uno de estos Ah, perdón ¿Una flaquita? No ¿No te has comido uno de estos? Así una flaquita como esa Ya te puedes comer Está gorda A veces Como le comentaba, banda Este Mira qué bonita vista Certero Certero Cuatro tiros hice Cuatro pescados Aquí, bandita Ahí lo van a ver ustedes en el video Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Adelgazaste, gordo Adelgazaste Sí, pa Ahí está muy bien, eh Empezando El viaje Empezando el viaje Y ya con Bajándonos nada más A ver qué pedo Nada más nos bajamos A ver qué pedo Y a la primera que tiró A dar punta No te confundas No te confundas, güero Güero No te confundas, pa ¿Y tú qué pedo, güerito? ¿Ya los habías probado, pa? Chupas ¿Te la vas a probar El caca o qué? Que esto se la pruebe A la verga Pues ya de un madrazo En menos de una hora Ya tres Cuatro Cuatro Cuatro, cuatro Pues ya la comida La cena para hoy Y desayuno Comida para mañana También Los toches que traemos ahí Más los toches Son dos ¿Tú piensas que quieres cenar? No, verga Es uno más Pero sí nos los chingamos ¿A quién? Ya sí, ya nos los chingamos Sí, después de comer Sí A la envía Mi gente Venimos a otra playita Que tampoco conozco Pero La meta se ve muy verga Como para que se peguen Bichos grandes Y lo mejor de todo Es que aquí no está No está Chingado por otros pescadores Mi gente Es virgen aquí Entonces Con Con la bendición de Dios Vamos a sacar algo Vamos a darle Que pedo ¿Cómo viste mi niño? Salimos un ratillo Pues este A pescar La banda se quedó ahí Echando un poquillo de tacos Salimos a dar la vuelta A ver que Que pescábamos Pero ¿Cómo viste? Cuenta un poquillo ¿Cómo estuvo ahorita? Neta Me quedé con ganas De pegar un bicho Estaba diciendo a mi Que hace rato Que nos paramos También a hacer unos lances Le cortaban Las gomas Fácil Fácil Me rompieron como Diez gomas Ese rato Donde él chingó Las agujas De hecho ahí Tengo como cinco todavía Que te las enseñé Me aburrí de que me partieran Puro romperme Y ahorita ¿Cómo viste? Me quedé con ganas De pegar uno La anista Se veía prometedor La verdad Todo estaba A su punto Al huevo Y no me partió El único bichito Que era un pollito Que venía a traer El señorito Que llevó A la orilla No mames ¿Neta? Sí Un pollito chiquito Pues mira A pesar de que hoy No fue el día fuerte De pesca Porque mañana Vienen los chidos Ya creo que vamos A andar en lancha Y ese pedo Amar abierto Para hacer una buena pesca Cuenta cómo es la técnica Para que Bueno la que él utilizó Para agarrar ahorita Los agujones Porque cada pescado Tiene su chiste Me acabo de dar cuenta De cada pescado Tiene su técnica El agujón Fíjate que lo había yo Pescado Pero en cinita Tirándole con carnada Sin plomo Que fuera con la corriente Y solito se trababan Pero con caña nunca Y ya me contó El técnico que él usa Él tira Y va pegando Jalones a la caña A huevo Para que el agujón Dele ataque Cuando siente que ataca La afroja la caña Cuando siente que el agujón Va avanzando Porque el señor Lo presta para acá Y es cuando los traba Y hace rato Se me fueron varios No sabía la técnica Lo que me decía Que veías ahí Yo veía los agujones Que venían atrás Del señor Los tres, cuatro agujones Pero además pegaban La morida Y yo de volada Paja el jalón Porque eran agujones Pero para ese momento Tú todavía no te sabías Yo no me sabía La técnica Donde yo me lo hubiera sabido De hecho Deduje Como una versión De esa técnica La afrojé el freno Y cuando jalaban Pues se llevaban Se llevaban la señola Con el freno frio Y los jalaba Pero como traía El freno frio En vez de Jalarlo para atrás Le volvía a dar más línea Porque como no tenía tope Más soltaba Pero A ver que ya Me decía la técnica Y yo ahora sí Lo voy a chingar Cuéximo que me pique Ese es mío Ahí para que vean Y también para la banda Que pesca y así Pues utilicen las técnicas Que mi carnal La neta Pues se sabe Porque está perro La neta Hace rato Se puso a pescar El cacas Este vato Y el Eder Y este El cacas se nos rajó El cacas se rajó De hecho se rajó Por eso Este vato se aferró Pero pues la neta Como él dice No se sabía bien La técnica Y si se le pegaron Porque yo vi ahí Las gomillas que le mordieron Pero pues la neta Mi carnal Le está perro Te lo juro Que si hubiera tenido Una cámara fácil Fácil Le daba como 10 o 15 Te lo juro Ahorita nos estamos viendo Y pues ahí estamos Al día siguiente Eder Ambía y Héctor Fueron a pescar Desde temprano Mi gente Mi gente Mi gente No puedo gritar A la verga Porque a pesar De que es otro día Otro video Este es el de pesca Y así inicia este video Torín No puedo No puedo gritar Porque me amanecí malito A la garganta Mi gente Porque el güero Puso el puto cuarto Como si fuera un congelador Vete a la verga Aparte Enfrían un vergazo Si loco De por si igual Ahí andaba malita Ahí andaba sin quedarte Como que Si ya estaba mal Fíjate Me dormí Con dos sudaderas De estas de pesca Con un suéter Y mi El chingada Como se llama Cobertor Que le pedí a la señora El zarape No mames Aún así me pegó Ambía Como andas Como amaneciste mi niño Chulada pa Dormiste bien Si bien Fuiste el primer desgraciado Que se durmió Si la neta El gordo Y el güerito Se quedaron aliñando Todavía dos Mapaches Eso me fue a decir El güerito Dice loco Mira a ver lo que trajeron Ya me fui a asomar Y andaban con todo Ya preparando Para ahorita Vean al güerito En acción Veanlo Agarrando Agarrando El hijo de su puta madre De la presa Agarrando la presa El güero Hijo de la verga Veanlo Y el gordo El gordo triturando La bestia Ay dios mio Es que En que he convertido Esta gente Su puta madre Mi gente Gracias a dios Nos trajeron Dos mapaches Nos regalaron Dos mapaches Una de las personas Que fue a cazar Con nosotros Terminando De cazar Los armadillos Me mandó whatsapp Y me dice Porque aquí no hay señal Mi gente Me mandó whatsapp Y me dice Oye carnal Acabo de matar Dos mapaches Llegaron Le digo Simón Tráetelos Y nos lo regaló Una neta bien chido El vato Nos lo regaló Y Gracias carnalazo Y andabas con que Querías mapachito Te dije wey Si o no Si o no Chendo Puyo 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 Mi miembro es tuyo No mentira Puyo Gracias carnal Por los armadillos Por los Mapachitos Mapaches Y gracias también Al carnal Rigo Que prácticamente Él hizo todo Y nos regaló También el chingar Armadillo Nosotros estamos Invitando a todo el pueblo Para que vayan a comer Mapache y armadillo Al rato Yo espero que si llegue Yo digo que si pa Si La banda le gusta También Si claro Pero bueno Mi gente hermosa El güero Se quedó en casa Acuérdense que nada más Venimos 6 Güero Tanque flow Bueno cuenta como por 5 Este Y cacarlitos Que está valiendo verga Cacarlitos No quiere saber nada Cacarlitos De pesca Ya está en chichalaca Ya la viste No quiere saber nada Cacarlitos Mi gente De verdad que lo traen Loco Desde que empezó a enamorarse Ahora de De una de ahí Del lago De Puente Moreno Loco La verga Loco Ya el vato Ya no tiene cabeza Para nada Yo le dije Loco No hagas esas mamadas Loco Ponte a chambear No te enamores La verga No a mi me vale Verga Está clavado Está clavado Clavado es poquito Pa Clavado es poquito Le dije que no hagas esos iris Loco Pero al vato le encanta Le encanta la mala vida El verga Primero Monterrey Saludos a carlos Te amo Es castro Ya sabes Pero si no te pases De verdad Loco De chile Loco Tiene chen Venga El car Viendo la hora No papi Yo tengo No voy a poner Ni alarma Le digo Yo A las 6 Estoy parado Verga Me despierto Como todos los putos días temprano Y agarra y digo A poco ya son como las 4 o las 5 Verga me despierto 6.20 Dije a la verga Porque andaba cansadito Me fui un poquito más Porque no puse alarma El güero estaba Y agarra y abro la puerta Y el amigo Se ve que estaba el llavazo Dice ¿Qué onda papá ya? Digo Nada más me tiro un cagadón Y nos vamos Sobres Dice Estaba esperando el vato Me fui a cagar Y de ahí te hablé a ti Pensé que ibas a entrar al baño también No caga Ahorita andamos ready Que bendición Mi gente Hoy vamos con mi carnal Rigo Y posiblemente también el choto De De David Vaya Hoy es día de pesca Mi gente El día de armadillo fue El video antepasado Que vieron ustedes Pero este es día de pesca Mi gente Y la neta aquí la pesca Es una chulada Bendiciones Ahorita vamos por nuestra cuenta Mi gente A la orilla Esperemos Ellos dicen que la neta En la orilla No hay ni madre De hecho Don Sergio Este El señor que nos consiguió Una cabaña por acá Nos dijo Muy amablemente Que aquí la pesca de orilla Casi no se da Casi no se da Pero Yo muy amablemente Le respondí Que el otro día Que vine Maté como 20 robalos De orilla Entonces Don Sergio Ojalá se nos de La neta es que El clima no está Como para pescar de orilla La neta Ayer porque eran agujones Pero para pescar robalos Si ocupamos un poquito más De oleaje Y revoltura Pero primeramente Dios Siempre nos está bendiciendo Entonces La noche ha llegado Ya estoy preparado Ahí estamos mi gente Bendiciones Pescando Pesca Mi gente Con el amor Con el amor de mi vida Con el amor de mi vida Y la neta La neta si Llegamos a pegar bastantes Me lleve como unos Fácil Como unos 20 robalos En un día En un día Porque al otro día Regresamos Y le pegamos en su madre De nuevo Entonces Pues mi gente Les repito Así es la pesca A veces hay A veces no Pero donde se mete el bicho Se va a meter A cada rato La neta O sea Hay lugares donde No les gusta entrar Al robalo Por ejemplo Hay pozas muy claras Lo digo porque Yo buceo Mi gente Ahorita desde que me enferme No he buceado Pero voy a hacerles Un video de bucear De buceo otra vez Y hay pozas Donde están muy bonitas Pero no se mete el robalo Se mete sargo Pargo Burriquete Pero el robalo no No es tan pendejo Necesita estar como Un poquito también Revuelta al agua Entonces Pues hay que Hay que tener fe De que se va a volver A meter aquí Y pues a darle Mi gente Al final de cuentas Lo que les gusta a ustedes Es la pesca Pero yo les soy sincero Mi gente Puede haber Como tanto No puede haber aquí Le digo a la envía Que en todo Como en todo caso Que no haya nada aquí Nos vamos a ir a donde Maté los agujones Ayer Y nombre sea de Dios Aunque sea para divertirnos Para la pesca Mi gente El chiste es sacar contenido Para ustedes Y que ustedes se diviertan En casa Y aprendan Mi gente Y aprendan Y que no les engañen A la flota A la flota A Fossil Que también quería venir Y valió verga No lo dejaron Y hoy es lunes Hoy el pendejo Ya tendría que Ya ahorita Ya está de De patiño Así que bueno Mi gente Pescando pescado No lo dejaron Está muy clara Está muy clara el agua La neta Le comentaba A mi carnal Héctor Que Lo que me motiva aquí Es bucear Mi gente Bucear Porque Está muy clarita el agua La neta Está bien verga Pero pues todavía Sigo malillo De los pulmones Mi gente Y pues ahorita Con la enfermedad Que pasé Sinceramente No me quiero arriesgar De verdad Se me iba el aire Y pues Le comentaba al Héctor Que cada vez que Cada vez que Tosía Me salían flemas negras Y como con coágulos De sangre De hecho me hice La prueba del ¿Cómo se llama esa madre Héctor? La de Donde fuimos a Grabar a Allá Al cofre de perote Y el Ah de la tuberculosis Tuberculosis wey Y nada Gracias a Dios No eso no era wey Pero aún así wey Pues era mismo Del COVID Mi gente También vomité sangre Mucha debilidad Y pues ahorita Ya me estoy sintiendo mejor Al Chile ya me siento mejor Miren Nos dormimos a las 2 de la mañana Y a las 6 Ya estábamos arriba Pegándole en su madre A la pesca Ya me siento chido ¿No? Si resiento en las tardes La neta Si resiento Pero ya me siento Un 30% De lo Verga que soy Así que Agárrense Porque la envía Ya debe llevar unos 4 Yo creo ¿Es el que viene para acá? Sí Pues la verga Se queda en el mismo lugar wey Lo que les he dicho Lo que les he enseñado Si vas a pescar con señuelo No se queden en el mismo puta lado El señuelo Es una garantía Si el pescado quiere comer Y si el pescado quiere comer Y le tiraste 10 veces en una zona Y no te picó Ya no le tires Ya no le tires Tu suerte va a cambiar Solamente que vaya de pasada Un jurel Un robalo no Porque el robalo no es de pasada El robalo está El robalo está echado Siempre En una En un canalito En una escollera Al pie de unas piedras Pero ya no va a cambiar Tu suerte Si no te mueves Entonces mejor camina 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 Hasta que te los encuentres Ya han visto ustedes Como le hago Échenle ganas Mi gente Échenle ganas Esta madre Lo único que ocupan Es pasión Olvídense El puta robalo Olvídense El jurel De lo que vayan a agarrar Vayan por pasión Por entretenerse Por divertirse Por disfrutar Esta linda mañana Con unos pelicanos Hermosos Pasando Gente la neta La vida es hermosa La vida es preciosa De verdad Toda la gente Que tiene pedos Con Pues ahora si que con El tema de las Angustias Como se dice Depresión Depresión Ansiedad Miren la ansiedad Lo único que tienen que hacer Es alimentarse bien Y hacer deporte Distraerse Y va de la mano De la depresión Mi gente La depresión A veces he visto Que da Por un accidente Por una muerte De familiar Todos nos vamos a morir A la verga Todos nos vamos a morir Tu mamá Tu papá Tu tío Tu mejor amigo Unos antes que otros La neta Todos nos vamos a morir Y es cruel La neta A veces lo platico con mi mamá Eder cállate No digas eso Mi gente Hay que ser Hay que serse reales Mi gente Porque a veces la muerte Nos agarra desprevenidos La muerte llega Y vale verga No respeta Entonces Háblenlo con su familia Y adquieranse Valorense en vida No sean pendejos Veo que se pelean Los novios Se pelean por mamadas Los maridos Se pelean por mamadas Con sus esposas Los hijos Contestándole a las mamás Cuidado pa Las mamás Tratando de limitar al hijo Verga Nada más tenemos Una puta vida No limiten a los hijos Déjenlos que crezcan Y desarrollen Sus cualidades Sus talentos Apóyenlos Si les gusta bailar Si les gusta pintar Dibujar Cantar Boxear Atletas Para correr Lo que sea Apóyalo La neta La escuela Para mi es una mamada Se lo digo con todo respeto Es mi punto de vista La escuela Nada más te enseña A hacer un borreguito Llévenlo Para que Llévenlo a la escuela A su hijo A su hija Para que sepa Lo que es Tener Pues ahora sí Que amistad Y saberse relacionar Con otros compañeros Pero la educación Está en casa Los valores son en casa Mi gente Enseñenle un oficio En casa Eso es lo que realmente Va a definir Lo que va a ser su hijo Y chamacos También no se pasen De verga Yo veo que hay gente Hay morros Que tienen a sus papás Que de verdad Los tienen Pero bien Bien chiqueados Y son unos putos Malagradecidos No mames Mi gente Yo vivía en casa De cartón Valía verga O sea Tengo traumas Con los tamales De masa Porque todos los días Hacía tamales de masa Mi mamita hermosa Para sacarnos adelante Y todos los días Comía eso Y gracias a Dios Lo había Hay gente que no tiene Ni verga Y si me hace falta Comer un tamal de masa Le echo frijolitos Y me lo chingo Valoren cabrones Valoren esto Valoren esto Hay gente que de verdad No puede ni siquiera Ver esto Hay gente que no puede Sentir el sabor De las cosas Si no hablo del COVID Hay gente que si no Tiene sentidos Activados Por accidentes De su columna Los conozco Valoren No mamen Como van a tener depresión Teniendo todo La salud del mundo Verga No sean pendejos Todos nos vamos a morir Entienden Asimilen Y acepten Y perdónense Y no odien Es eso mi gente Es eso Saber Saber vivir la vida Mi gente Nada más es una Y no sé Que repercusiones haya Después de tus muertes De tu muerte pues De mi muerte De la muerte del Héctor De la muerte de todos Pero traten de dejar Una huellita En el corazón de alguien Mi gente Los quiero mucho Y la neta Yo siempre he sido así Mi gente Yo hablo lo que pienso Así de real soy yo La neta Lo que digo Es lo que pienso Y no lo No lo ando ensayando Ni una verga Al igual que mis rolas Son del corazón Mi gente Y los quiero mucho La neta Y si se los digo Es porque Porque me da alegría Llegar a los pueblos Que me abrace la gente Que me quiera Y es por esto Mi gente Es por esto Porque soy banda Con la banda Mi gente Y hay banda Que no tiene No tiene la misma capacidad De uno Para asimilar Las situaciones Pero créanme Mi gente Que si le dejan Sus problemas a Dios Se hacen mierda Esos problemas La neta Y se van a dar cuenta Que al paso de los días Estaban mortificados Por una pendejada De verdad Mi gente Ahorita mis problemas Mi gente Los agarro Pero con una alegría Mi gente Todos mis problemas Porque no tengo problemas Digo así Porque todos tenemos pedos Mi gente Todos tenemos pedos Pero Créeme que los problemas Mi gente Se hicieron Para hacerte más fuerte Mi gente Yo le pedí sabiduría A Dios Y me llenó de problemas Me llenó de problemas Le pedí sabiduría A Dios Y me llenó de problemas ¿Para qué? Para yo saber resolverlos Y así es como uno Se hace más inteligente Más sabio Yo le pedí fuerza Mi gente Y me llenó de cargas De obstáculos Y salí adelante Y ahora me siento Más capaz que nunca Mi gente Yo le pedí amor A Dios En su momento Mi gente No amor Como de De una persona De que me ame No Yo le pedí amor Yo quiero sentirte Dios ¿Y saben qué me dio? Me dio la oportunidad De conocer a mucha gente Necesitada Y poderla ayudar Mi gente Y ahí es donde Yo siento gratitud De mi corazón Y esas mamadas No las ando grabando Son cosas que se quedan aquí Las cosas como son Mi gente Ellos que están conmigo Se dan cuenta de las cosas Y mira Yo no les digo Ni verga que digan nada Porque las cosas Que son de corazón Son del corazón Dios me lo bendiga Mi gente Vamos con los chamacos Ya para botanear A lo mejor va la banda Unos amigos de por acá Una familia Que nos llevamos con ellos Y ojalá primeramente Dios Se nos haga ir A mar abierto Porque si tengo ganas Para que la envía Se estrene Con un barracudón Después de ir a comer Fueron directo a la lancha Para irse a mar abierto Y pescar Puta madre Me trae juguido Lo traigo yo Porque trae más físico Porque Pues si no No me ayudes Pero la mierda Pues si hombre Uno no es nada Pero que no fueran culos Loco me dice un seguidor Oye dejaron botado algo Ahí en la arena de la playa Le digo No creo wey Mi equipo está preparado Para psicológicamente Y mentalmente Y físicamente Y veo wey El micrófono Ya lo había dejado botado Y yo he hablado con él Te lo juro Lo he agarrado a cachetar Hay que envolverlo También con hojas de momo Al hijo de su perra Madre Pero carnal Atento Hay que estar un paso adelante Para cualquier cosa Me vale madre No es bien de campechaneando Viendo los paisajes bonitos Dice Está bien bonito Por acá Y si los grabas Quedan mejor Hijo de la verga Su perra madre Agrio Agrio Me trae los huevos Agrios No porque tiene ¿Qué tiene? A ver dime ¿Qué tiene? Ni pelo Ni pelo Pero lo vas a tener Si lo tienes Y la vas a tener Gente la neta Bien agradecido Con la flota de acá La neta Davey no estuvo con nosotros Porque tuvo Un compromiso Y pues no pudo ir con nosotros Pero Davey Gracias por todo La neta Tú eres una chulada de persona Y si te castramos Un vergazo wey Porque pues así somos nosotros Sobre todo el gordo Dice que le tiene un miedo al gordo Pito Oro Saludos Pero la neta Lo que es en general La Puerca El Hueca El Rigo Davey Hasta Nayo Allá en Estados Unidos Todos la neta Se han portado chido A Nelly Su marido El Perrón Perrín 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 Don Sergio Don Sergio Doña Señora Y todos los Todos Todos los del mundo mundial Muchas gracias Dios me los bendiga Y de verdad estoy enamorado De los Tuxtla Cada vez que llego a un lugar Me quiero quedar a vivir No güero Si cada vez Es lo que veo Es lo que ves que pusiste También en tus historias Que te quieres quedar Y es que está muy bonita Por acá la verdad Mira te voy a decir algo Hace rato Héctor en la pesca Porque eso si es haciendo Bueno plática Lo verga No graba ni una verga Pero plática si te hace Para que no te Aburras Dice el vato Oye carnal Cuadrinazo Y te gustaría vivir aquí Oye si es el Carmen Buena pregunta la neta Buena pregunta Pero Aquí carnal Si Te voy a decir por qué La pesca está poca madre Si Primeramente En Ciudad del Carmen También Digamos que ahí estamos así Pero la gente No quiero decir que la gente De Ciudad del Carmen Sea mala No porque tampoco Pero aquí es Veracruz Sí, 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 claro Aquí Veracruz Mi gente Aquí como Veracruz Mi gente Olvídense Veracruz La gente de Veracruz Es la que hace a Veracruz Güey La neta es otro pedo Güey Sí está hermoso La neta Y sobre todo aquí Los Tuxtla Su verga Está muy bonito Los paisajes están Excelentes Y la gente Hace que sea cálido O sea La verdad Ve güey Ve güey Yo no puedo pagar la tanda Y quiero comprarme un terreno Dame el puto Pero güerín Ahí vamos viejo Y la neta Lo chingón es que Estamos haciendo muchos amigos Acá Sí, así es Y amigos Pues leña Amigos Bueno La neta Y qué chido Qué chido poder conocer A toda esta gente Que No manches O sea Ahí donde nos estamos quedando Enseguida el señor llegó Y qué se les ofrece Que esto Que el otro Otro pedo Sí bro O sea Oye y dile Que puse la canción De Veracruz Güey Ah sí También estuvimos escuchando Las rolas que ya van a salir Que ustedes próximamente Van a Cinco segundos Yo vengo de un lugar bonito Donde la brisa Te habla al oído Y no manches El señor fascinado Y es que no es por Por ser este Palero Pero la neta Está muy perra O sea Les quedó muy perra Esta canción Y yo siento que Todo Veracruz Se va a sentir Identificado La tenemos que escuchar En todos los carnavales Ahí para que Les dejo el dato ¿Cuánto falta? Para carnaval Para el de aquí Creo que Falta como tres meses Todavía Ah su verga En dos meses La vamos a estar pegando Dos meses y medio Vamos a sacar el video El de Veracruz El otro quizás Lo sacamos un poco antes Hay que ponerlo a la pila Se hace Entonces ahí espérenla Y sigan apoyando La neta Que se vienen buenas cosas Mi gente Vamos con Rigo Ahorita ya está Rigo y Hueca en la lancha A ver si va David Somos seis Vamos nueve Pues a ver cuántos Dijo que se podían meter Hasta diez La puerca También hijo de su perra madre Saludos a la puerca Que también se portó Bien chido Es una cosita Es una cosita Es una colina Ahí estamos mi gente Vamos a pescar Pescar Mi gente hermosa Estamos con todo La neta Con todo Aquí la flota También está calando Está jalando las redes A ver que salga algo chingón Ahorita vamos a pegarle A los robalos Allá afuera A las barracudas Jureles Medregales Un chingán pampano africano Lo que salga allá afuera Está chingón Sobre todo la barracuda Que haya lo que hay acá Estando pescado Pues sí bandita Pues tiren ustedes Cuántas papacito Me estoy armando chilo Cuántas vamos a armar Tira tú hueca también Yo voy a tirar una lisita de esa Dile la mejor carnada Es la viva Póngase burrado Pásame una Pásame la pejor Por aquí Entre más para acá Más chido Uno y aquí Entre menos le agarra Más chido A mí me duele Gordo Te vas a la revienta Madre Yo aquí no cotorreo Gordo Yo aquí estoy pescando Yo cuando pesco Yo la neta Cállate el hocico Vete a hacer alobo Verga Mientras no vomite La carnada viva es lo mejor Y ojalá se tire algo La neta Porque sí vale la pena Se ha salido la tortuga Se ha salido la tortuga Se ha salido la tortuga Se te juega Le diste firme Es que no pela un chorizo Ese niño nunca ha pelado un chorizo No es firme así cuando Tienes que darle línea Trabájala Era su fuerte Era jurel Era jurel Es que si mucho firme Dile hueca Y siempre se le tiran al más mal Dale, dale Es que Que se vaya así Y suave Estaba chido Perrón, perrón De 10 kilos Puedes hacer hasta un pargo Con esa lebrancha No mames Estaba viva la lebrancha No, no, no Ya este pedo no me gustó Vienen de gallitos Y la verga Mira No, mi hermano Nos echó a perder Nada más los espantó Nada más los espantó Estaba madre, loco Tan bonito Que había jalado Y estaba grande Como de cuánto Le calcula hueca 5 o 6 kilos Sí, va fácil, loco Pero es que ahí es Dejarle línea Recoger línea Dejarle línea Pero así no pela ¿Qué le pasó a Caca? Te pepantaste Te pepantaste Sí Ahora sí que no supe Trabajarla Pero vamos a ver ahorita Ahora sí, quién sabe Ahora sí que ya sabe Dijera que Se fundió el bordo Se está partiendo el barco Se quebró Puros toches Se los echa el bordo Sí, güey A la verga, gordo El N que se estaba cagando ayer ¿Qué le dice? Sí, está chido Está más chido Que lo de ayer ¿Ya viste que sí era el gordo El de ayer? Sí Andamos cagando ¿Qué piensas güero Tú sobre el caso Cacarlos? Yo creo Que se vaya a la verga Caca Caca, la única Lisas vivas Que teníamos Y le echaste a perder Sí Para la otra Dénsela una Que sepa Ah, pues para la otra Pásamela Yo te ayudo A ver, dame Tú graba Tengo ¿Cómo lo vea, gordo? Gordo, quiere vomitar, ¿verdad? No, güey Ni habla No, pues estoy hecho Concentrado Y no vomitar El que también te zampaste Un chingo, ¿eh? Sí Ese tamal Ese tamal De rigo Nos mató, loco Bueno ¿Dónde? ¿Quién trae la mía, güey? Que anda muy ¿Verdad que sí? Ya no habla Anda como chiviadón Ya no se le despega Allá al otro Vaya enfrente La mía está viendo chiviado, güey Sí, viene chiviado ¿Qué le hicieron, güey? Nada Fue la hueca Fue la hueca La hueca Lo dejó hueca Fue la hueca ¡Ay, puto! ¡Ay, puto! Sacó su línea al río Te la ha gustado todo, güey No, de repente Le doy un balón de lavanda Echa toda la boca Se la traba del ojito, güey No tocando el ojo ¿Y ese es pa' qué? No, pero ¿qué le agarras? No, pero ¿qué le agarras? Purén, robalo Barracuda Con la barracuda Le agarré con esta La vez pasada, güey Con el de rabaja de librancha Ahora sí Ahora sí, quién sabe Ahora sí, quién sabe ¿Con qué, Rigo? Con rabaja de librancha, güey O con este, cuchara Si sacas una cabrilla Te boto de la lancha ¿Con quién? Madre, no mames Ni hasta ni en mi tierra los agarramos Allá se vio Un calajero Mira, güey Un charchín, güey A la madre Ese, güey Este vato me saló A su madre Es como la La que botaste Como la de brancha Lo deja que se vaya de lejos Lo que me mantiene relajado Es que ni los locales Han sacado nada No, es que nada más Uno está pescando No, es que nada más Ya que el sexo Llega a la luna Ajale 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 Mira, mira, los hiris Los hiris Mira, mira, los hiris 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 Los hiris, pa Mira, mira, mira Estaba sacando una mamada Los hiris Y ahorita va a mandar el pescadito Sí, así, así, güey Una cabrilla, ya lo estoy viendo No, mames No, mames Una boquilla de apeso, güey No, mames Muestra en la cámara No, bota esa madre, güey ¿Qué pedo, gordo? Oh, ya, valió, güey Dale otro tamalito Ya, gordo Pídele un taco arriba Para que no te marees Ahí está, gordo Una torcida arbolada ¿Eh? No te leen bien Eso, es lo mismo Ya, es lo mismo, pa Va por donde mismo ¿Qué dijiste? Ya anda muerta, creo, güey Acaba de vida todavía, güey Cambia Ponte a pescar y no te mames Ahí, güey, dijita No estás paseando la puta lisa No, Rigo, no le fomentes la No, es que lo hace para olvidarse Que quiere vomitar Ya me dijo la otra vez Tamal Este... Ah, que si nos mamamos, güey Tamal Vas a tirar armadillo Vas a tirar mapache Que si nos mamamos, dice el güero Va a tirar todo Yo no tenía que comerme ese tamal Y me lo chingué Estaban grandes los tamalones Estaban chido Yo estoy disfrutando, güey Porque cuando yo ya empiece con mis... Tranquilito, ya valió más Ha llenado otra y chingas Y viene de comandante El buen puerto Nada Nada, güey No hay que decirle No le hemos dado No, no, no 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 Ay, amigo Tiene un puerto ya Ya, una puerto ahí Cuando estaba en la década, mis papales Yo ya venía a pescar acá a la poza Rigo, 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 Rigo Está fuera de la poza, carnal Ajá, ajá, ajá ¿Quién? ¿Qué hueca? ¿Quién sabe? Ahorita le pregunto qué Una cabrilla Una boquilla igual Lo mismo, mamá Un payaso, un payaso, un payaso Un payaso Así quedaste, así quedaste Pero quita la mano, verga Eso Porque es muy verga El pescador, el chamaco En el rocicón En el rocicón Sí, el buen cuerto Sí Ya se empropeló, ya se empropeló Nomás eso lo trae Dale ¡Fuerga! 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 ¿Qué? ¿Bien pegado el motor? ¡Trabó el motor! ¡Fuerga! 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 Y toda es resonga ¡Fuerga! 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 Ponle la patita Ponle la patita al motor Acá era ¡Fuerga! ¡Fuerga! Abajo! yo por lo menos no sé, tú vayas para pura a este chico le jaló algo chido abajo pero la cagó me vas a pegar un chico con esas chicas oye puerco ese es mío ese es perra pala su ultra ese fue el que se torturía Rigo el que había dicho que era buenísimo un besugo estamos en buenas piedras pero traen tela ustedes controlimos estos torreos que se ha ido de la cámara abajo del agua no lo ven no de aquí a esta ya no nadie se acerca un poquito a la a lo mejor la dejó la novia a lo mejor la dejó la de Monterrey a lo mejor la dejó la de Monterrey ah se andan culiando ah estan fornicando que bonito ah no mames la tiene bien ambia como anoche anda media rara la tortuga pues como no quien anda raro de aqui quien anda raro de aqui no 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 yo ando al 100 pégalo pégale jalon y yo que es que le hice y porque no lo pegaste pégale matrealo matrealo que no te contestes mete una cachitada se me encuevo se me encuevo ahi viene que tiene castillo esta mas grande esta buena esta buena esta buena hay cabrera de culo tronco de cabrilla espargo es un pargo bueno es un pargo es un sabalete oye como me agarras del pendejo a la banda tu cara de coyole pero es muy bueno eh agarralo agarralo para que veas como te corta a la verga a la verga te los ojos pero a lector para que veas si ve el desgraciado y 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 carlos dile nos dedicamos al pondeo papacito no la hace más iris que la verga ahí está güey y este sí está bellaco eh creo que es otro bonito ha de ser otro bonito es otro bonito estoy seguro güey me jaló igualito huequita a ver dame chance se soltó verga si se soltó güey valió verga hijo de su puta madre estaba bueno estaba bueno ya lo tenía dominado no jaló ni verga güey pero es la hora eh es la hora mira mira ahí me tiró ahí está a huevo a huevo la manada de jurar hey hay que bajar la casita para allá atrás güey ya se saltó güey si güey te lo juro güey no se traba güey no se traba güey suéltelo suéltelo que se vaya verga loco vamos a bajar la casita a huevo a huevo a huevo a huevo pa este sí se trabo bien trabado a huevo pa saquen la verga este está enorme güey desata en la casita güey desata en la casita güey no está perrísimo güey desata la casita de ahí güey para que se vaya para allá atrás no este está grandísimo güey ay pues su puta madre carreta no te joda eh no te chingues hijo de tu puta madre juro güey está bueno está bueno sí güey está horrible ay juro tu puta madre ay juro tu perra madre ahhh 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 mira no se vaya para atrás de la casita güey ah se reventó estoy calando el carretito ojalá que se aguante se quebró la pisaron viejo ya me cedió el puto güey no lo voy a agarrar de la cola ahorita que chulada mi sangre, que chulada pa dios me bendiga toda mi flota que me esta viendo esto es pesca papacito esto es pesca madafucker pónganse verga eh porque lo voy a sacar con la mano me encantaria que se rompiera la verga para sacarlo con el chile a la verga se pasó para aquel lado vente para acá vente para acá mi niño no te jales para atrás ahhh hijo de la verga no te vayas para atrás hijo de la verga no le va a aguantar no le va a aguantar ahhh 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 ya se lo vencí otra vez ya lo vencí otra vez ahhh 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 Ya si se va es porque se chispó. ¿Qué te sale, pa? Ahorita sale. Ahí va a aguantar, pa. Si esta caña es humilde, pero... ¿Ya lo viste? Tú pásate para aquí, Elgarro. ¿A dónde vas, gordo? ¿A dónde vas? Ayúdame, güeta. No, no, tú no salgas, güey. Ahí quedate. Ayúdame, güeka. O lo agarro yo, viejo, ¿eh? Güero, hazte atentito. Agárala, carnal. Agárala, güeka, güeka. Dale, dale, dale. Héctor, encárgate del pez, güey. Yo me encargo acá. Siéntate, güero. Ahí, siéntate. Ahí, mantelo, pati, nada más. Ahí, mantelo. De volada, güeka. Súbelo, 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 súbelo. ¡Huevo! ¡Súbelo, güeka! Ay, huevo, papá. Te voy a cortar, güey. Corte de la cola, ¿eh? Suéltalo. Corte de la cola, güey. Suéltalo. Ay, güey, su puta madre. Vean nada más qué bendición. Su puta madre, carnal. Qué linda, güey. Corre bonito, pero te dejo, papito, porque... Mi gente, un jurel. No me acuerdo quién de mis amigos, amistades, me habían cargado un jurel para mi niña, güey. Dice que a Carlos y yo. Qué chulada, mi gente. Gracias a Dios y gracias a Rigo y a mi carnal hueca que estuvieron aquí, que nos trajeron a pescar. Qué chulada. Mira, nada más venía de la bambita, ¿eh? Ábreme la nevera, gordo. Agua con la caña. Agua con la caña. ¿Cómo es? ¿Cuánto, loco? Un 8 o 9. 8 o 9 kilos, güey. Esos son los buenos, pa. Estos son los buenos. ¡Ajá! ¡Ajá, papi! Vamos por el otro, vámonos por el otro, vámonos. ¿Qué es la hora, dicen por ahí? Güey, quédame el paro. Pum, está acá atrás, güey. Se doblaba, verga. Mi gente, es una vara solara, ¿eh? Solara vale 600 pesos, la neta, qué humilde, pero... Chulada. Aguantó baño, verga. Ahí venía, güero, 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 güero. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo, pa! Este sí se trabó bien trabado. ¡Ah, huevo, pa! ¡Sáquenla! Mi gente, caña solara, carrete 3000 de agua, línea 15 libras. Una chulada, ¿eh? Va a ir a la ligerita, línea ligerita y carrete chiquitito. Embarcación Katana, y vamos para allá. Enseña la pulsera, gorda, la pulsera. La pulsera, la pulsera. No hay nadie todavía, no hay nadie. Así, así se saca un pescado. Tiene el gasador, por eso no se mueve. Tiene el gasador, tiene el gasador. Tanto que peleo. La banda es mala, güero. ¿Dónde te vas a dar un pescado? ¿Dónde te vas a dar un pescado? ¿Dónde te vas a dar un pescado? ¿Qué fue, güey? No, 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 no. Ahí viene otro, ahí viene otro. Te fue el culo, güey. Te dije, güey, que hay que buscarle porque ahí están, güey. Con su puta madre, es que se zapan, güey. Tiene un himalón también. Pero ya lo había dominado, güey. Aguanté la primera corrida, eso es lo chido, güey. Cuando te comió el sustito, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué? Digo, como me tiran lejos, güey. Ya tengo medio carrete vacío, güey. Desde que los vientos ya tengo medio carrete vacío, güey. Cuidado, Héctor. Cuidado, Héctor. Ya vi motivado, mi niño. La verga, yo ya no paro hasta que... A huevo, loco. Ahorita yo ya sentí el pique de lo que hay aquí. Yo ya no vuelvo a estar un segundo sin tirar, güey. ¿Seguro se pega otro así, más grande? Sin pedo, sin pedo, sin pedo, sí, güey, claro. Sin pedo, sí, güey. Pero como siempre lo he dicho, persistencia, consistencia. Y huevos, pa. Huevos. Para todos. Oye, bien dijiste, ese es el matón. Sí, güey. Sí, 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 sí. Yo ya venía planeando que este era el que iba a ser su... su chambita acá, güey. Acá también, ¿verdad? Ya va allá, pa. Sí, pa. La neta, nos hizo paro este purito. Es un purito, mi gente. ¿Ves que fue como a esta hora también, güey? Como a esta hora, güey. Y también unos en la mañana. Y en la noche los pargotes. Simón, también los pargotes. Güey, pon la foto de tu mantarraya. Se fue, se fue, se fue. Se fue, pero se va a volver a tirar, ¿eh? Se va a volver a tirar. Se va a volver a tirar, ¿eh? Se volvió a tirar. Erick. Verga, pensé que se tiraba, güey. Este... Sí, mi gente, el güero sacó una mantarraya como de 25 kilos. Saqué un pargo como de 10 también. Y un furelón sacó el güero también como noche. Sí, no es a madre. Se tiene que tirar, Héctorín, ¿eh? Pero no es tirar, tú, hermano. Es bueno de los tochas cuando le empicó. Cuando le empicó a la de chocar el culo de él. Como le empicó a la de chocar el culo de él. El huevo, mi niño, es intenso. Es intenso, mi niño. Sí, el huevo, papá. Ahí está, ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Ay, mi chonco, ahí está a madre, loco. Ay, tírales, hueca, que ahí están cerca, ¿eh? Para el bichón, papá. Tírales, huequita, que ahí están cerca, ¿eh? Verga, estaba tronco, ¿eh? Se viene cantando, papá. Tírales, huequitito. Ah, no, se nos paga, hueca. Al furelón. Toma algún rayón, güey. Sí, loco, lo llegan a muchar ese bichón. Para sacárselo del chico, vas a ver el peor. ¿Cómo se duermen? Opa. Ya dormía, quizás. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A huevo, 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 a huevo. ¡Pesca! Huevo, 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 huevo. Agua. ¿Qué onda? ¿Qué haces, hijo? Ahí te pones, pene, 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 pene. Cálmate, pene, pene, pene. Cálmate, pene, pene. Ay, pues, su puta madre. Ya me va a vaciar el carrete, verga. A la verga, loco. Agh. Tranquilo, jurelito. Tranquilo, jurelito. Te la pedo, por favor. Ya no me pelees. Ahí está. Mínalo, 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 ven a pene. No, 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 no. Sí está grabando, ¿no? Sí está grabando, ¿no? No. Ay, su puta madre. Está igual que el otro. No, fíjate, pelea menos, güey. Para mí que está más chicuelo, pero está bueno, güey. O ya me lo mordió la barracuda, no sé qué. No, no, nos va a agarrar vida ahorita otra vez. No lo puedo arrear, güey, que no se me encarrere. Se me encarrere, va a haber pedos. Hueca, ponte el puto, venga, chivo, por. Los guantes, verga. Háganse de un lado. Órale, hueca. Se tarda como dos días. ¿Neta? ¿Ya se está viendo? Ya se está viendo, güey, ya se está viendo. Ponte el gancho, cacarlos, y vengan, verga. El puto guante. Vente, gordo, enséñale, verga. Mete la mano en la cola, ¿eh? La, 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 la vara, la vara. Eso, gordito, ¿eh? Eso, gordito. Primero, deja que lo me, güey. Que se pansee. No le metan la mano cuando esté abajo. No, flota, todo. Tienda, que flote eso. Eso, gordo, eso, gordo. ¿Ya se ve, gordo? No. No, vale. Ahí para allá estoy tocando guitarra. Qué chulada, ¿eh? 15 libras, mi gente. Y viene nomás qué belleza. Ay, 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 ay. No te vayas para allá. No te vayas para allá, hijo de tu puta madre. Ahí está el cabo. ¿No se ve, gordo? ¿No se ve, gordito? No mames que no se ve, gordo. Pues si está lejito, va lejito. Ya no, ya no demora, güey. Allá, acá está grande. ¿Está grande? Más o menos. Más o menos. A ver, que pregúntame a mí, mira. Te va a hacer igual, güey. Gordito, ¿eh? Con huevos. Ya, 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 párale, párale. Bueno, por cero, hasta la bomba. A la verga, está enorme también, güey. Dale, gordito. Mete de la mano, mi amor. Súbelo, súbelo, súbelo. Eso. Buena, gordito. Enséñaselo, gordito. Tiempo. Vean, mi gente. Posa, gordito, posa. Posa, guía, guía. La de la luz, güey. Ah, güey, espérame también. De este lado se va a atrapar ahí. Venía bien pegado. Ahora sí, gordito. Ábrele a la nevera o aviéntalo primero para allá, güey. Ahí. Buena, gordito. ¿Cómo ves, papacito? Vamos a darle, vamos a darle que están aquí. Cuidado, gordito, con la línea. Ya vimos que saca un jurel, te saca a ti. Hola, güey. Qué buena pelea dan estos bichos, mi gente. Se los juro. Es una hermosura lo que hacen. Es una hermosura lo que hacen estos bichos. ¿Cómo ves, Héctor? ¿Cómo ves, Héctor? Hermoso, hermoso. Ahora sí me tocó. Ahora sí me está tocando. Sí, sí. Además, déjame jugar más porque vamos a hacer la foto. Casi no peleaste, pa. Casi no peleé. No, mames. ¿No viste cómo se le doblaba la vara, güey? Peleo menos porque la vez pasada tengo que... Fueron como 10 minutos. Pero ahorita, este... Siento que fue menos tiempo, pero fue más esfuerzo. Casi no tenía fuerza. No, mames. Un tanque flojo aquí. Todo más fudo, sí. O sea, era un vergazo, güey. Pónganse verga, güero, eh. Sí, bro. No más estoy rápido cambiando para meterla. Ambía. Te tienes a poner perro porque te voy a poner a... 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 A trabarte con el Arturo, eh. Ya ves que el Arturo es discípulo del Champions. Me voy a chingar el Arturo. Eso, verga. Díselo, díselo en la cámara. Dile, dile. Dile. A Cacarlo, dile. A Cacarlo también. Oye, sí, es cierto. A Cacarlo también, eh. Yo le voy a dar vocación a Cacar, güey. Sí, tiene más pasión, güey. Me la vas a mamar, güey. Tiene más pasión, tiene más pasión. Sí, sí, sí. Yo pensé que Cacar en la mañana se había ido con ustedes. A verga. Estaba durmiendo, se levantó a las 11. Nada más hacer al hombre, dice. ¿Y tú qué pedo, güey? Que ya andas hasta serio, pa? ¿Ya andas cansado? ¿Andas con ganas de vomitar o qué? No, no. ¿Ya me aburrí? Uh, ahí está el flequito. Está al calado, pero se ha quitado, güey. Es zumbia. Tienes que sacar algo, güey. Tienes que sacar algo, güey. ¿Puedo perder a la leche de la beca? No, no. A ver, dile a la cámara qué es lo que, por lo regular. Esto, pues, se va a tratar así porque no hay vaso. Dile a la cámara qué es por lo regular lo que agarras. No, sin el borde. ¿Qué es lo que agarras tú, güey? Ahí en el río de Tleco. Más o menos. Pero haces mentirosos. Si escuchas una mentiría, te corrijo, eh. Sí, eh. Nada de caña y la verga, lo que pescas. Lo que pescas. Con redes, robalos, caballos, sábalos. ¿Caballos? ¿Tampoco? Nada, güey. A veces entra agua salada y se mete. Pregúntale qué es el caballo. Dilele qué es el caballo. ¿Qué es el caballo? El caballo, nosotros pasamos como caballo. Pero su nombre real, científico, es carpa asiática. ¡Ay, güey! ¡Asíática! ¡Internacional! Es internacional. Tengo, gorda. Y este de... Y entra agua salada de vez en cuando y se mete por él. Por él también. ¿Pero qué has agarrado, güey? ¿No que entra? Yo? He agarrado este de caballo, robalo. Sábado también. El sábado lo más grande que agarré yo, pesó como 3 kilos. ¿3 kilos? Ah, qué bueno. En lo que él te había vivido. Y me estaba en la red. ¿Y cada cuánto pescas? Cada que puedo, güey. La neta, cada que puedo. Yo prefiero todo el día estar en el río. ¿Antí va a diario? Pero ahora acá, ¿ahora acá quieres estar todas las noches en el monte? ¡Ay, no sé nada! Déjale, 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 déjale. Déjale, déjale el chaval, chaval. Ahí no sé nada, rata. ¡Rata! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Me quemé solo! ¡Me quemé solo, la verga! ¡Ey! ¡Se puede cerrar! ¡Te extraña, te extraña! ¡Me quemé solo! ¡Me quemé solo! ¡No te pongas celoso, güey, cabrón! ¡La hueca está celosa! ¡Está celosa! ¡A la verga! ¡No te pongas celoso, güey, cabrón! ¡Mata! O sea que sí lo trae todo el tiempo en su mente. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Está con los pedos! ¡A la verga! ¡Mira qué mal te viste ahí! ¡O enamorado, enamorado! Mi gente hermosa, gracias a Dios. Ten Héctorín hermoso. Gracias a Dios se dieron dos buenos peces, güey. Gracias a Dios, güey. ¿Y qué peces son ese? La neta. Están como de 10 kilos cada uno, mi gente. Muy buenos, la neta. Muy, muy, muy buenos. Muy, muy, muy buena, mira. Muy hermoso. ¡Ay, ya le iba a picar el culo! Muy hermosos, mi gente. La neta, una buena pesca. En esta ocasión, mi carnal Cacarlitos no pudo hacerla. Cacarlitos, ¿qué te pasó, viejo? Cuéntanos. ¿Qué pasó, carnal? No sé trabajarlo. Dicen que era un cureto. No sé trabajarlo, padre. La neta, pues lo tense y me destrozó la línea. Pero acuérdate, güey. Cuando él te pide línea, güey. Tú tienes que darle, güey. Sí, pero no, nada, no. Te encamotaste, lo quisiste tensar. Sí, carnal, lo quise tensar y valió verga. Pues que también, papi. Te apendeja porque no vas a pescar, tú, Cacarlitos. Eres el puro andar en la lluvia, muetido. Y andar allí entre la brisa y los lagos, cerros de Monterrey. Sí, tú al carnal. Gordo, ¿qué te pasó a ti, viejo? ¿Te vi medio aguitado primero? No, güey. ¿Te medio mareaste o qué? No, no. Todo regla. No, sí estaba mareado al principio, gordo. No, nada más tenía un dolorcito de cabeza. Pero me mareo no. Pero, este, me emocioné, me emocioné con esos bureles acá, sí, papi. Ah, güey. A ver, gente, la. A ver, parece, güey, me sorprendió tu caña, papi, no mames. Carnal, se le hacía la caña, si era literal. Yo a la vida. Repetimos lasaña, güeyito. Hay que repetirla, hay que repetirla. No, digo, la volvimos a repetir ya. Ah, sí, gracias a Dios, sí. Adelante. ¿Qué te sale, papi? Ahorita sale. Ah. Ay, va a aguantar, pa, si esta caña es, es este, humilde, pero. ¿Ya lo viste? Bueno, gordo, tú, usted. Tú pásate para aquí, el gardo. ¿A dónde vas, gordo? ¿A dónde vas? Ayúdame, güeca. Gordo, tú no salgas, güey. Tú no, ahí, quédate. Ayúdame, güeca. Güeca. O lo agarro yo, viejo, eh. Güero, hazte hasta aquí. Agárala, carnal. Dale, 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 dale. Héctor, encárgate del pez, güey. Siéntate, güero, ahí, siéntate, ahí, siéntate. Ahí, marquenlo, pa. Ahí, marquenlo. De volada, güeca. Súbelo, 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 súbelo. Chocala, güeca. Héctorín, ¿cómo ves, güey? Ahora que te tocó este tipo de pesca, un poquillo más pesadona. Pues hermoso, carnal. La neta es bonito, este, pues esto que hace la banda, güey. Y pues verlo en vivo es otra experiencia, güey. Y pues me había quedado con las ganas de la pesca pasada, güey. Y ahorita me tocó, loco. Oye, qué chulada, Héctorín. Otra, una adrenalina pura. Ver la caña doblarse así, güey. Qué chulada, güerillo. Bueno, ¿te estabas mareándote, pa? No, güey, gracias a Dios, no. La neta, al inicio sí venía medio tranquilón porque comí un chingo. Comimos un chingo. Entonces dije, ver, voy a vomitar ahí todo. Pero hasta ahorita voy chido, voy chido. Mi gente, vamos a apagar un poquito las lámparas para que no se nos dé mi carnal Rigo al manejar la lancha. Nos vemos ahorita pescando pescado. Mi gente hermosa, güerito. Chingona, loco. Qué hazaña tan más chida, eh. De nuevo la hicimos, mi sangre. Sí, loco. Estuvo perrísimo. Y creo que están más perros que la vez pasada, eh. El tamaño. Sí, güey, sí, sí. No, mami, bro. Espera, tantito, miren nada más. Te voy a herniar, güerito. A la verga. Mira que no, mami. No, mami. Y dos, gordo. Y dos, güey, del mismo tamaño, sino que uno más grandecito. Sí, el otro. Pero miren nada más. Acá se lo atrega. Qué chulada, güey. Mira. A ver cuál está más grande, güey. Este está más grande. Está más grandecito este. Qué chulada, güey. Qué chulada, gordo. Cómo viste la hazaña, pa. Qué chida, güey. No mames. Yo me quedo con la... Como esto, debo la caña, güey. No mames, la neta, güey. Qué chulada, mi gente. Mañana vamos a salir otro ratito con mi carnal Rigo y con mi carnal Davey. Se tiene que dar otra vez, mi gente. Ya vimos que... Está perro, está perro. Échalo, 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 échalo. Ay. Es que pica esta madre. Qué chulada, mi gente. Mañana se tiene que repetir otra vez. La neta, lo de los armadillos estuvo bien verga. Los armadillos también, carnal. Sí, también, loco, eh. Pinche gordo se la rifó ahora, sí. Nos dejó el adobo por un lado y ahora lo hizo en pipián. El güero ya se está poniendo warrior, güey, ¿no? Ahí está la foto aliñando el mapache. Fue la verga. Ahí está mi respeto por el vato, güey. Hay que hacerla, hay que hacerla. Estaba pesada, pues, estaba pesada, güey, como unos... ¿Y qué me tienen que decir aquí, mi niño? La eminencia, la eminencia. ¿Qué pasó? No puedo decir nada, pa. La neta, yo nunca había trabajado un jurel y la neta me dijeron que no lo tensaba y lo tensé. Y me reventó el... Ahí, güey, tienes que agarrarlo con las dos manos y dejarlo. Y que cuando te jale, dejarlo, güey. Pero, o sea, no así. Sino como que limitarlo, limitarlo. Tú ya sabes, cabrón. El agresivo, yo creo. Es que todos me empezaron a gritar. Senjento, senjento. Por mañana, por mañana. Pero vamos a ver. Mañana, si vamos otra vez a ver. Primeramente Dios, papi. Vamos a darle. ¿Qué me tienen que decir aquí de mandilón? Quiero un jarro de todo. Andaba calladito, andaba seriecito. Sí, 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 bien perra, bien perra. No quiere decir, serio, serio. Pero lo traen con marca personal. Vámonos. Agárrales, coca. Gente, nos vemos hasta mañana. Ahorita vamos a cenar ya. Mañana será otro día. Esperemos que nos vaya más chingón todavía con el compa Davey. Dios me lo bendiga. Pescando pescado. Y hasta mañana, cabrones. Que mañana pinta una buena pesca. No. Que mañana ensé un Él no esperamos. no quería hacerlo dinero para él harón está durmiendo la nombia se lo llevó la verga ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 Y se te va el caca. ¡No, no! ¡Fuerte! ¡Fuerte nuestro hombre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No te voy a enviar esa madre, güey! ¡Ya, güey! Oye, va a explotar, ¿eh? ¿Te da miedo, amiga? ¡Sí, güey! ¡No pensé, güey! ¡A ver! ¡A ver! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya! ¡Te lo juro, ya! ¡No, ya, ya! ¡Te lo juro por la vida! ¿Por qué? ¡Ya, ya, ya! ¡En la pelota! ¡En la pelota! ¡En la pelota! ¡Oh! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! es para la disciplina no, no, no yo no tengo esta madre no, pues ya no, güey, gorda no pasa nada no, no, no aviéntoselo 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 ya, gordo, porfa ya, gordo, porfa y lo vendemos ya, gordo, porfa no, por Dios, por la virgen que mala onda, eh que choto de mierda ni dormir dejan ahora van a ver para que llegue el sueño buenos días, mi gente son las cinco y media y ya, huy, cataleña también despertó, hírenlo no, ya no puedo dormir una lavanda cuando están despertos ¿por qué no te vas a dormir? que miedo le tienes al sapo así, no, así, güey no, ya, güey, si no, claro loco, no me vas a creer, güey de las cuatro y media me levanté, güey, a cagar y ya no me pude dormir, güey así que, loco, ese güero no, mames, cabrón de verdad, ronca como un marrano, güey como un marrano, güey como un jabalí de monte tanto que hasta estaban gritando ¡Huy, cataleña! no, la verdad, estuvo chido, cagar, ayer sí, la verdad, sí la verdad, sí pero chido, muy chido y el gordo ese, perdón dice el gordo ya no me quiero dormir ya no te lo despiertas, ahí vamos a echarlo ese pongo pero a quién será bueno, güey no, 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 en la vida no, porque al rato no van a querer echar a la vida pero ella no si ayer, cada noche, que dijiste hasta que se va a rascarlo, güey la verga, me dormí como a la una y media júralo por Dios yo después del último mensaje a las once y media yo ya quedé bien dormido te dije, nada, bro y es que el pedo, ¿sabes cuál es? que te tocó en el cuarto del gordo, güey a sube dice el gordo no, dice ya duérmete le digo, ja sí ese se llega a tragantar con la saliva en la noche, en la madrugada se despierte, vale, jubile así un sapo de volada de volada piensa, entonces maldad del gordito ese gordo desgraciado ayer hizo una ayer hizo una a quién se la aplicó anoche, güey ah, pues la del sapo pasó de verga, güey ya estaba durmiendo y le digo, oye, gordo ¿cómo ves si le echamos el sapo a la envía que ya está dormido? ahí voy, pa a su verga digo, no mames que pa' la maldad ese desgraciado está ready se pinta solo, güey digo, digo, el güero el güero me ronca mucho, güey ahí estamos, mi gente le voy a cambiar de líder pecado a pecado buenos días buenos días buenos días uy, catalena echa la balú echa la balú y bien perdido la envía con la pala con el güey, que tú venimos a ver la playa, mi gente fuimos a ver al David y nos dijo vayan a ver la playa está corriendo aire más que feo la neta sí se puede entrar la verdad sí se puede entrar está bien el mar el único detalle es el aire, mi gente que nos va a costar un vergazo tirar el señuelo va a estar chingando la lancha pero no el mar está tranquilo nomás imagínate el mar sin ola sin aire, güey está tranquilo el mar, güey hacen esos burritos porque está bajito ahí, güey pero yo esa en la diabla la paro como surfeando te pasaste de verga con el sapo anoche ¿cuál sapo? bueno, te lo encargo la verga hay un verga no, sí está feo le digo al gordo le mandé mensaje como a las once y media de la noche le digo gordo hay un sapo allá de afuera qué pedo ¿a quién se lo aventamos? no sé pero vamos aclaramos que la envía del primer día andaba medio putangado porque extrañaba al rata y todavía con la culiadón que le pegó el hueca no, le debilitó, güey verga, mi gente yo quería pescar, cabrón está bien bonito el cachorro también, ¿verdad? yo creo que tienen cuál más tiene el perro de esos son los más inteligentes, mi gente saludos a mi canal Omar que es entrenador de K9 entrenó a Tyson está chulada, la verdad mi gente, ahorita nos vemos parece ser que no va a haber pesca, verga ya con los dos jurelones ya la hicimos ya con los dos jurelones ya la hicimos gracias a Dios Dios me lo bendiga ahorita nos vemos, mi gente mi gente, nos invitó a comer mi carnalazo, David se aventó una fritanga de pescado la neta una chulada, David también venimos aquí con Bruno Mars que vamos a hacer una canción pronto buena onda buena onda, dice se va a llamar la rola como la de qué onda David va a ir buena onda está bueno, pa está llorando, güey pero con el humo mi gente hermosa mi gente preciosa nos vamos de los Tutsla David, venganse para acá, mi rey nos vamos porque estuvo muy chido la neta, la convivencia la pesca la cacería esta vez no pudo ir David con nosotros no pude pero la próxima si vas a poder, mi hermano gracias por la atención que siempre nos da David la neta nos hace sentir con nuestra casa gracias carnalazo vamos a regresar porque ya me tienen amenazado aquí que si no regresas ¿qué te voy a traer, pa? una consola ¿en cuánto tiempo? en 25 días como que no vengo en 25 días me va a buscar este hombre ahí estamos mi gente vente para acá, hijo despedimos el video espero les haya gustado de pesca Dios me lo bendiga estamos pescando pescao nos ha dicho que ven cosas volando arriba de ese lugar nos estamos preparando mucho para poder aguantar la noche aquí de repente se forman varias navecitas había una luz había una luz flotando en el aire un ovni no sé córrele, córrele mírala, mírala allá va, írala las cámaras me gustan la noche aquí a la vida la noche aquí a la vida